De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Rector querido, habla Pía de Morón, gracias por la gran compañía. La noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. Ah, hola, eh. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es El ritual radiofónico de todas las noches. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor. Buenas noches. Acá estamos esperando a que comience Bebana de la recolección de la matanza. Encima se cortó la luz. Día especial. Frío y sin luz. Para escuchar Tras Noches Paranormal. Te mando un abrazo grande. Tras Noche Paranormal. Día especial. Siempre es especial este momento. Bienvenidos a la noche del jueves primero de julio del 2021. Completamente en vivo. Con menos de 8 grados de temperatura en Buenos Aires. Esto es Tras Noche Paranormal Original. Yo me llamo Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche estaremos juntos aquí en Concepto 95.5 en tu dial. Con su red de repetidoras privadas en todo el país. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Estamos en vivo en mi canal de YouTube. En Héctor Locutor. Héctor Locutor. Pueden reportarse en vivo desde donde nos están escuchando. En Twitter. Numeral Tras Noche Paranormal. Pueden reportarse en vivo mandándonos un video. Héctor, así te escuchamos. Al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Ya está el video del ático paranormal. Una grabación en un ático norteamericano. Donde distintos fenómenos poltergeist. Quedaron grabados. Te invito a verlo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Dale un like. Comentalo. Etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas. Del fenómeno paranormal. Y me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram. Si lo compartís en tus historias. Si estás en YouTube. Tocá la campana de notificaciones. Debajo de este video. Hay un botón para suscribirse a mi canal gratis. Déjame un comentario. Dale un like. Ayúdame. Con tu like y tu comentario. Gracias. Hoy hay. Historia Central. Retro. Y este es un adelanto. Esta es la historia real de La Casa de Mi Abuelito. Basada en hechos reales. Agosto 1986. Tenía siete años. Mi familia estaba destrozada. En un accidente automovilístico. Habían perdido la vida mi abuela, mi mamá y mi papá. Los únicos que nos salvamos fuimos mi abuelo y yo. Mi abuelo porque tenía puesto el cinturón y fue el único que no salió despedido por el parabrisas sobre la resbaladiza Ruta 9. Esa noche de tormenta. Y yo, porque como acostumbraba a ir dormido, tenía puesto doble cinturón de seguridad. Tenía una lesión en la clavícula, pero nada grave. Aún recuerdo los gritos de mi abuelo cuando se bajó del auto. No me acuerdo mucho más de esa noche. Es como si me hubiesen borrado un mes de mi vida. No recuerdo el velorio de mis padres ni el de mi abuela, pese a que estuve presente. Como todo chico, me la pasé jugando con los muñecos de He-Man. De eso me acuerdo perfecto. Jugando con los muñecos de He-Man. Incluso en la capilla del cementerio de Chacarita. Era rara la sensación. Sabía que mamá, papá y la abuela se habían ido al cielo. Pero no sentía angustia. No sé cómo explicarlo. Era como extrañarlos, pero con la ilusión de que volverían. A esa edad todavía no tenía conciencia de la muerte. Así que me fui a vivir a la casa de mi abuelito. Pobre viejo. Seguramente estaba destrozado, pero le ponía mucha onda a todo. Me cocinaba, me leía cuentos, me obligaba a ver fotos de mis papás y de mi abuela sonriendo. Y el abuelo me decía, miralos. Miralos porque así los tenés que recordar. En ese momento no entendía por qué me machacaba con que memorizara las fotos. Con el tiempo y la terapia, entendí cuando en medio de una sesión me vinieron todos juntos los flashbacks de aquella noche en la ruta y los cuerpos de mis viejos, partidos por la mitad, en el medio del asfalto. Pero en ese momento no lo recordaba. Todas las noches eran especiales. Mi abuelo me leía un cuento y me dejaba hasta tarde con la tele prendida. Se había comprado una videocasetera y yo me la pasaba viendo dibujos animados en VHS. La colección completa de Mazinger Z. Solo un adelanto chicos, solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. Solo un adelanto, ¿qué les pareció hasta acá? Los invito a contar. Solo un adelanto. En numeral tras noche paranormal, numeral tras noche paranormal, solo un adelanto. En un rato la historia central retro completa. Hola. Azul Birenbaum. Hola Héctor, hola comunidad de Vanera. ¿Cómo están en esta noche de jueves? Ayer hablábamos sobre el cementerio central de Bogotá. Historias de cementerios, qué es lo que va pasando ahí, cómo se van tejiendo las leyendas urbanas. Habíamos viajado a Colombia. Hablamos de sus anécdotas, de las cosas que la gente vio en el lugar y que se siguen repitiendo hasta el día de hoy hasta convertirse en parte del mismo folclore. Y hoy, como para seguir con el tema, ya que nos enviciamos un poquito, les voy a contar las historias más famosas de los cementerios de la Ciudad de México. Las anécdotas en estos lugares no paran de gestarse y de alimentarse tanto por los vecinos del lugar como por la gente, los trabajadores que están ahí cada noche. Gente que no se conoce entre sí, pero casualmente vivió las mismas experiencias. Y además, un caso famoso de una niña fantasma que quedó completamente documentada. Bueno, ¿qué pasa en los panteones de México DF? Se los cuento hoy mismo, acá en Bebana Radio y en Concepto 95.5. Si me quieren seguir en las redes sociales, pueden hacerlo, por supuesto, arroba Azul Viren, en Instagram y en Twitter. Con historias así, no te dormís seguro. Tras noche paranormal. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com. BebanaRadio.com. Porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Súper trasnoche paranormal de jueves, formato original, en el 95.5 de tu dial. Rubén, por teléfono en vivo. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Sé por lo poquito que hablamos fuera del aire que tu experiencia paranormal, por lo que me dijiste, es una experiencia fuerte y larga, ¿no? Sí, sí, bastante larga, sí. Bueno, oye, me vamos a hacer una cosa. No me gusta mentirle a la gente, ustedes ya me conocen. Por eso digo, vos empezá a contarme y empezá a contarnos a todos. Yo te voy a ir repreguntando, y si nos queda pendiente algo, charlaremos en otra oportunidad, pero me interesa escuchar tu historia. Bueno, la historia es en realidad lo que le sucedió a mi papá. A mi viejo y yo, Rey, no quería contar mucho de contar en su momento, porque él todavía estaba vivo. Él falleció en diciembre del año pasado, digamos. Y nada, es cuestión que nosotros vivíamos en una localidad de Sería de Misiones, Blanus, si se llama. Es un pueblito, un lugar lejado. Y justamente para la fiesta de San Juan, allá se hacía, no sé, pelota de fuego, toro candil, un montón de cosas. Que a mi papá le gustaba fabricar las máscaras, las máscaras que eran todas así como diabólicas, que eran, no sé, con cuernos, con colores, así todo. Lo hacía así con tipo con engrudo y hacía las máscaras, eran feas, horrible. Sí, 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 me imagino que dan un miedo tremendo. Y también empezó, claro, y también empezó a incursionar en magia negra, una cosa así. Te cuento más o menos por arriba para no alargarse tanto, conocerá de tanto. Cuestión que él hacía magia negra, también estuvo, o sea, justo se dio que si San Juan y qué sé yo tenía que hacer las cosas para la fiesta, qué sé yo. Y nada, la magia, no sé qué le pidió, no sé qué cosa le va pidiendo, no sé cómo es. Para, 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 para ir entendiendo, para ir entendiendo, tu viejo además de hacer estos trabajos artesanales de máscaras, tu viejo practicaba magia negra. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, cuestión que, este, él un día, él trabajaba, porque eso lo hacía, digamos, de hobby. Un día se iba a la cerradera, él trabajaba en una cerradera, donde se cierran madera, no sé tablas, todas esas cosas. Yo tenía, en su momento tenía cuatro años, más, no, y ahora tengo cuarenta y seis. Este, él siempre agarraba un trayecto, por ejemplo, si tenés que traer, él ponía que iba cinco cuadras, le quedaba el trabajo a mi casa. Y siempre iba por el mismo lugar. Y se iba temprano, que se lleva el laburo, y iban a agarrar un mismo lugar. Esto contó de lo que le sucedió, ¿no? Este, caminaba por un lugar, y después, de repente, como que se cayó a un pozo, a un pozo profundo, y como que, o sea, caminando por la misma calle, llamamos caminando por la misma calle que se hace siempre, bueno, cae, se cae, y, y empiezan a pillar alrededor de él pollitos, mucho, infinidad de pollitos, sonido, en el, digamos, en la cabeza de él, como alrededor de él, como que en una oscuridad total, y ahí se le escuchaban pollitos, muchos pollitos, 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 y, 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 y nada, eso, lo enloqueció. O sea, eso lo contó él después. Bueno, cuando, bueno, de mi casa, digamos, él se va, cuando se fue ese día de mi casa, vuelve al rato, de nuevo a mi casa. Vuelve al rato a mi casa, y ya nosotros, bueno, o sea, con mi mamá, todo, cuando lo vimos a mi papá, parecía, era otra persona, no era él. ¿Por qué? ¿Qué le veías de diferente? Era, era como si fuera, tenía como la cara toda chupada, los ojos así, como saltones. Ah, estaba demacrado. Era, sí, es como que, no sé, él salió bien, y cuando volvió era como, no sé, algo feo. Este, le saltaban los ojos así, y hablaba solo, hablaba solo, qué sé yo, y peleaba con el diablo. Decía, no, no, no van a agarrar mi familia, no, con mi familia no, con mi familia no, qué sé yo. Se empezó a subir arriba de la casa, y decía que él era el gallito colorado. Yo soy el gallito colorado, soy el gallito colorado, conmigo nadie puede, qué sé yo, cosas así. Y, nada, cuestión que él, lo tenían que parar, lo tenían que frenar, llamaron a la policía, todos, no lo podían parar. Venían varios policías así, y los agarraba y los tiraba así al aire. Entonces tuvieron que abalanzarse él, entre varios, le pusieron una camisa de fuerza, y lo llevaron al, digamos, al loquero, al, 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 al lugar estando de grande. Sí, 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 un psiquiátrico. Sí, 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 un psiquiátrico, ¿viste? Claro, y cuestión que, él lo tuvieron un tiempo, yo no sé, no sé cuánto, porque viste que era chico yo. Lo trajeron, después vuelve, cuando, cuando a él lo llevan al, al, al lugar este, al hospital, y nosotros vamos a las casas de mi abuelo. Y tuvimos un tiempo ahí, no sé, no sé, no sé cuánto. Cuando dos vuelve, el vuelvo a casa, a la casa de mi abuelo. Lo dijeron que tuvo, en el primer día. ¿Cómo? Sí, más, no, la primera noche que él tuvo ahí, o sea, ponerle el vino hoy, en esa noche, nuevamente lo agarró. Sí, o sea, lo que vos sentías, lo que ustedes veían, era que tu papá estaba cada vez peor físicamente, más demacrado, y que tenía estos episodios donde no era él. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, pero ponerle, a él lo internan, ¿no? En un lugar este psiquiátrico. Entonces nosotros vamos a la casa de mi abuelo. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué lo internan? ¿Qué tenía él? ¿Qué decían los médicos? No, no sé, porque yo era chico. Ya te digo, no sé, yo sé que le daban medicaciones fuertes. ¿Pasa que para que te internen en un psiquiátrico te tienen que declarar insano, pero no sé, esquizofrénico grave, digamos, algo muy potente, porque si no no te internan? Claro, yo desconozco porque era chico, yo te digo, claro. Bueno, de esto, nosotros fuimos a la casa de mi abuelo, mientras que él estaba internado, una cosa así. Cuando él duele en esa misma noche, él empezó a gritar, nosotros escuchamos los gritos, decía el gasito colorado, gasito colorado, y le sacó mechón de la cabeza y mi mamá. En esa noche. Entonces, nuevamente, lo llevaron al... a internarlo. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando atentamente. Este... lo lleva nuevamente, y... bueno, luego de eso, fue que habrá estado tres meses, no sé, no sé, no sé cuánto, yo sé que fue mucho tiempo, que quedó internado, y cuando volvió, volvió mejor. Y... bueno, estos episodios sí, le agarraban cada siete años a mi papá, pero siempre. Y la última vez que lo había agarrado, yo tenía 15 años, que yo lo vi. Porque después no nos mudamos, no vinimos a Buenos Aires, y él quedó viviendo allá en Misiones. Este... Y la vez que lo vi, que ya era grande, también lo vi, y estaba desencajado, los ojos así, como que se... Era otra persona, me agarró de los brazos así, me agarró de los brazos así, y me dice, me mira a las hojas así, y como no sé, me asustó, pero me dio ese temor, y me dijo, a vos nadie te va a tocar, quédate tranquilo, que vos sos mi hijo, a vos nadie te toca, qué sé yo, y me quería zafar, yo me quería zafar porque me dio mucho miedo, me quería zafar y no, no, no me podía mover, porque me agarró tan fuerte los brazos, que no me podía mover, o sea, no me podía sacar, no voy a correr, y me asustó tanto que... y... pero y así, digamos, después se le pasaba. Claro. Se le pasaba de solo ya. Yo te propongo algo, te propongo algo, porque efectivamente Rubén, la historia es larga, recién estamos, lo vamos a tomar como si esto fuera una serie de Netflix, perdoname porque es tu historia real, pero estamos como procesando todo lo que nos estás contando, y yo te propongo que volvamos a hablar el lunes o el martes, y me sigas contando. Hoy dejamos hasta acá, que es como empieza esta... sabiendo ya el desenlace, tu papá murió, pero cómo empezó este caminar por la magia negra, por las posesiones, por lo que estás contando, por una internación psiquiátrica, no te quiero ni apurar para que me lo cuentes rápido, ni tampoco quiero que sea una historia larga para que la gente nos diga, che, no, qué larga que la hizo, prefiero decir, vamos hasta acá. Claro, claro. Y seguimos charlando el lunes o el martes, ¿qué te parece? Fenómeno, fenómeno. Dale, no hay problema. Bueno, yo te llamo el lunes o el martes y seguimos en vivo. Dale, fenómeno. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Bueno, valía la pena, porque si bien es una historia efectivamente larga, es muy atractiva por lo que estaba contando. Muy potente. Estamos en vivo, noche de jueves, y llegó julio, 1 de julio del 2021. Estamos en vivo y si querés salir al aire, escribís la palabra vivo al 11. 2784 1073. 11 2784 1073. Tu historia al aire. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Nahuel. Soy otro de los tantos que trabajamos en seguridad. Y te escuchamos por las noches. Te felicito por la radio. Madre lo mucho que hayas vuelto. Y bueno, te paso a contar una anécdota que viví en la secundaria. Yo siempre fui de creer en estas cosas, pero trataba de no meterme tampoco. Y tenía dos compañeros y amigos en esa época que eran bastante escépticos. Entonces, bueno, me dijeron de jugar a jugar la copa, que no es lo mismo que la ouija. Cortamos las letras, números y demás, formando un círculo. Con papel. Y pusimos la copa en el medio, como se hace, los dedos de los tres. Un sábado a la noche, no me olvido más. Hasta el día de hoy me arrepiento. Y bueno, los otros se lo tomaron en chiste. Preguntaban pavadas. Se reían. Se lo tomaron a joda. Más allá que la copa apenas se movía. Ellos decían como que era yo que la movía. Y bueno, nada que ver. Tema que, bueno, terminó pasando de todo. Porque después la copa, cuando la quisieron levantar, se rompió, explotó o algo así. La verdad que es difícil de descubrir. Algo así como lo que pasa muchas veces en las películas. Y bueno, cuando pasa eso, dicen que eso queda en la casa. Pasaron cosas horribles. Bueno, el perro que tenía este muchacho se orinó encima. Se escucharon pasos en el techo. Golpes en el fondo, en el patio. Apareció el otro día una muñeca colgada. No, esas muñecas antiguas. Como si estuviese ahorcada en un árbol en el fondo del patio de la casa de este muchacho. Que decía Den. La inicial del nombre de los tres. D de Darío. N de Nahuel. Y E de Emanuel. Y bueno, un montón de cosas más. Después, a medida que pasó el tiempo, fui perdido el contacto con este chico. que fue el que puso la casa, pero siempre me contó que siguieron pasando cosas. Bueno, esa es la historia. Te mando un abrazo. Y un saludo acá para mi compañero Martín que lo está escuchando en la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK En mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK está el video del ático paranormal. Una cámara de seguridad en un ático estadounidense en una habitación donde se mueve todo. Fenómeno Poltergeist en vivo. Lo pueden ver en mi Instagram arroba Héctor Locutor OK dale un like al video. Coméntalo. Etiqueta a tus amigos o amigas fanáticos del fenómeno paranormal. Ayúdame con el algoritmo de Instagram Compartilo en tus historias arroba Héctor Locutor OK ¿Querés hablar en vivo conmigo? Escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3 Vivo al 11-27-84-107-3 Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, sí. ¿Estás ahí? Sí, sí. ¿Cómo te llamás? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Gastón. Hola Gastón, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo trabajo en una fábrica muy grande en Capital hace dos años y siempre me llamó la atención de esta fábrica que tiene consultorio médico solamente a la mañana y a la tarde o sea, de las 6 de la mañana hasta las 22, nada más. Si vos te enfermás o algo, no sé, llamar a una ambulancia, alguien, pero a esa noche no hay. Entonces pregunté, hace dos años que trabajo en esta fábrica, es una fábrica muy vieja, tiene más de 100 años. Y pregunté por qué no hay de noche. Entonces me contaron esta historia que pasó hace 6 años atrás, que había consultorio de noche, que una noche llegó un señor, un operario, que se sentía muy mal. Tenía un dolor en el pecho, en el brazo, y la enfermera que lo atendió realmente le revisó un poco la presión y le dio una aspirina y lo mandó a trabajar igual. Este señor salió de la enfermería y hizo unos 10 metros y se murió. Este hombre murió. Las cuestiones que, bueno, esta chica seguramente la echaron, algo pasó. Y tomaron otra chica hace 5 años atrás, que también estaba laburando. Y se acercó a un operario diciendo que le dolía el pecho, que se sentía mal, si lo podía entender. Y bueno, la enfermera lo atendió. Y luego, cuando se da vuelta para tomarle la presión o algo, desapareció. Pero estuvo hablando como, así como que, o te veo a vos, ¿entendés? Entró al consultorio, golpeó la puerta, pasó. Todo perfecto. Bueno, la cuestión es que, como desapareció, la enfermera empezó a llamar y la ansia. Se preocupó porque era una persona que ya lo vio mal. Entonces, le cerraron a buscar y dicen, mirá, no hay nadie que esté, como vos decís. ¿Quién era la persona? ¿Viste? Y le dio, ¿viste? El número del legajo, le dio todo. Dicen, no, pero esa persona hace mucho tiempo que no trabaja acá, que no está acá. No, no puede ser, no puede ser. La chica se puso mal. A la mañana se juntó con la gente de Recursos Humanos. Porque estaba preocupada, porque lo vio mal. La cuestión es que, bueno, le dijeron, a ver, esta persona es, le mostraron el número del legajo. Esa persona dijo, si esta persona anoche vino, me dijo que se sentía mal. Y esa persona. Entonces me dijeron, mirá, esa persona hace cinco años atrás. Es imposible que te haya ido a toda la puerta a la compañía para que lo trates. Bueno, la cuestión es que esta chica renunció al laburo. A partir de ahí se sacó todo lo que es enfermería de noche. Dios, Dios mío. ¿Dónde pasó esto? Repetime. En una fábrica, en Capital Federal. Capital Federal. ¿Qué me ibas a agregar? No, porque la fábrica es tan grande, porque era una fábrica que antes, aunque aquí, creo que me compro. Sí, sí, cinco mil, pero 30 años atrás. Es un complejo muy grande y hay lugares, viste, que hacen, que vos mirás y decís, hay ruidos, hay lugares donde no podés entrar. Porque todo el tiempo hay como algo de noche. Hay lugares donde los mismos que el arquista no quieren ni siquiera ir a buscar algo que te falte, digamos, alguna materia prima, algo. Hay lugares que hay de noche. Porque yo mismo, no da para. Claro. Che, se está entrecortando justo. Te mando un abrazo grande. Gracias por contarnos la historia. Gracias, Héctor. Te escucho todas las noches. La verdad que es una gran compañía. Gracias a vos por estar ahí. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Son historias reales. Hola, Héctor. Buenas noches para todos. Chicos, soy Axel de la Ferrere y soy policía. Te cuento una historia. Me pasó. Yo tengo a mis viejos que viven en la provincia de Chaco. Como siempre y todos los años, iba de vacaciones. En esa provincia tengo un amigo llamado Diego. Él me había invitado a comer un asado en su casa. Yo me dije voy. Les avisé a mis viejos que iba a comer un asado en lo de Diego. Agarré mi moto y me fui. Él vive más o menos lejos de la casa de mis viejos. Para ir a la casa de él, tengo que ir por un camino que tarda unos 40 minutos en llegar. El camino es de tierra. Pasa por un monte y a mitad de camino hay un cementerio. Cuando me fui a lo de mi amigo, eran las 5 de la tarde. Llegué bien. Comimos el asado y entre charla y risa, se me había pasado la hora. Tenía que volver a casa de mis viejos. Porque al otro día, tenía el cumple de mi hermano. Eran las 1 de la mañana. Me despido de mi amigo. Me fui en la moto. El camino era todo oscuro. Lo único que se podía llegar a ver era el camino alumbrado por el foco de la moto. Cuando pasé por el cementerio, escuché silbidos, risas y vi una silueta de blanco. Del miedo no tenía ganas ni de mirar. Lo más feo es que esa silueta de blanco se me sentó en la parte de atrás de la moto. Me di cuenta porque la moto se me hizo más pesada. Eso que la moto es potente. Yo miraba de reojo y la silueta seguía atrás de mí. No saben el miedo que tenía. Justo llegando a la ciudad, esa silueta de blanco se bajó de la moto. Desapareció. Llegué a la casa de mis viejos. Ellos me miraron y me dijeron, ¿qué te pasa hijo? ¿Estás pálido? Les conté lo que me pasó. Mi madre me dijo, ¿por qué no sacaste tu arma y te diste vuelta? Yo respondí, eso no era humano. Eso era otra cosa. Si yo volteaba a ver, me podría morir del susto. Si era un muerto o algo feo. Gracias Héctor por escuchar mi historia. Te mando un saludo y un abrazo. Me encanta la trasnoche paranormal. Siempre los escucho. Bendiciones para todos. Hola Héctor. Siempre he tenido sueños con gente que no conozco en situación de peligro. Me genera mucha angustia porque no puedo hacer nada. Desde la pandemia comenzó a suceder en un cine. Estoy totalmente lúcido. Lo primero que vi fueron fiestas navideñas y gente llorando. Viví 20 años en España. Padres y abuelos de todos mis amigos me mostraron todas sus muertes semanas antes. Poniéndome en su lugar dentro de la pantalla, sintiendo su dolor, conversaciones, todo. Al tercero decidí avisarle a mis amigos. Fueron 30. Los primeros no me creían al principio. Yo les contaba las conversaciones. El resto pudo despedirse. Era la época que en Europa se los llevaban y nunca más volvían. Ahora veo más cosas. Me mostró el día de la madre las letras griegas que ahora son el nombre de las nuevas cepas. Me meten en la película muchas veces. Es escalofriante lo que siento. Ahora también veo a gente que sí conozco. Buenas y malas. Un accidente doméstico. Un nuevo trabajo. Todas suceden. Con los más cercanos aviso sutilmente. Conduce con cuidado hoy. Y choca, pero no muere. Como yo había visto. Con otros me entero luego de qué sucede. No me muestra nada de mi vida. Ahora han vuelto las cenas navideñas. Y esta vez son argentinas. Eso veo. Dice Fabián. En vivo. Hola Héctor. ¿Cómo andás? Yo me llamo Cristian. Soy de Concordia, Entre Ríos. Quería contar mi historia. Yo cuando tenía 11 años vivía acá en la casa de mamá. En una casa de madera. Y el terreno era un terreno grande. Mi papá, por cuestiones de plata, tuvo que hacer el baño con un pasillo y extendido de la casa. Y yo una noche yo casé y me fui al baño en plena oscuridad. Yo en esos años cabe aclarar que yo no estaba bautizado. Yo creo mucho en esas cosas y creo que también puede llegar a influir. Yo me fui al baño. Y como era todo de madera, yo podía ver entre las maderas, ¿no? O sea, podía ver el patio, se veía la calle. Y yo estaba haciendo mis cosas y escucho un ruido de una bolsa en el patio. Y salgo para afuera. O sea, miro hacia afuera. Y en ese momento yo caso y me quedo helado, pálido. Se me paró todo. El corazón, todo. Y lo que veo así, hacia afuera mirando, era lo que muchos le dicen, el lobisón. Yo, al ver eso, me quedé callado y corrí hacia la pieza de mi mamá. Les conté. No me dieron bola. Y al otro día, ellos se levantan y yo les digo, ma, estaba ahí en el patio, el lobisón, fíjate. Y ellos salen, se ponen a mirar para hacerme sentir bien a mí. Y entre una de esas que mi papá miró adentro y no vio nada, sale a sacar la basura. Y desde el patio de afuera, desde la parte de afuera del cerco, encuentra rasguñadas las maderas del lado de afuera. Todas rasguñadas. Y viene y me dice, che, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Mirá esto. Al final tenía razón. Y así pasó una semana, Héctor. Una semana, la casa, la parte del baño y la parte de la pieza mía, rasguñadas, con rasguñones grandes. Y después nunca más. Y es para ponerte a pensar, porque mucha gente no cree y yo tengo en mi mente patente la imagen de esa bestia. Espero que andes bien. Quisiera mandarle un saludo a mi amigo de trabajo que se llama Maura Aguirre, que fue quien me recomendó tu radio y la verdad agradecido porque la paso muy bien de noche escuchando. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Mándanos un video de cualquier. La historia es real. Por Pepana Radio. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. Uy, no pegamos un ojo. Qué miedito. Gracias por estar con nosotros. Super noche de jueves. Primero de julio. Estamos completamente en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tudial. En su propia red de repetidoras en toda la República Argentina. En Bebana Radio. www.bebanaradio.com Descargate gratis la app de Bebana Radio. Estamos en vivo también en mi canal de YouTube. En Héctor Locutor. Héctor Locutor. En vivo César por teléfono. César, buenas noches. ¿Estás ahí? Hola, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y queremos escucharte. Mira, esto arranca así. ¿Viste al principio de la pandemia? Sí. Yo trabajo de seguridad. No sé si conoces el lugar. Yo vivo en Ruta 3. Yo meto 30. Sí. Hay una parada que se llama la juguetería, te dicen. Que es justo en el 30-700 más exactos. Yo como con la pandemia, ¿viste que había pocos colectivos circulando? Salía a trabajar a las 4.30 de la mañana. Y era demasiado la soledad. Entonces estaba solo en la parada, tomando el bondi. Para ir a mi trabajo. En una de esas mañanas, voy solo. Camino 6 cuadras, noto la parada. Y estaba desolado tremendamente. Y en un momento, esperando el bondi, que esperaba como una hora o hora y pico para que venga el bondi. Me aparece un hombre. Un hombre mayor, unos 80 años. Vestido de una forma rara para el lugar. Y con un... ¿Cómo te voy a explicar? De traje, sombrero. El hombre era... ¿Cómo te voy a explicar? La cara o el cuerpo, tipo... No era de la región, ¿viste? Era más nada de afuera, ¿viste? Más... Entonces, algo así, bien párido, bien blanco, ojos claros. Y yo de la parada, ¿viste? De la garita de la parada. Estaba apartado un par de metros. Y él estaba sobre la otra barra, al lado de la garita. Me apareció de repente, ¿eh? Porque de repente no hay nadie. De repente me doy vuelta y lo veo ahí. Andaba con un bastón muy particular. Un bastón de madera con algo empuñado en la mano, ¿viste? Que era... Brillaba. No te voy a explicar. Era como que... Era oscuridad y brillaba. ¿Viste? Y bueno, y de repente me asusté. Y yo, opa, me asustaste. Y yo, caras, no, no, te asusté. Y yo, esto está muy desolado. Sí, sí, hay que tener cuidado. Acá la calle es muy peligrosa. Pero, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Era raro que ese hombre de esa edad, vestido así, esté ahí. Claro. Y empezamos a hablar, una charla, hablando de la pandemia, de todo lo que causó, todo esto. Y, viste, es como que entré en un trance, que mirando alrededor... No sé si conocés Ruta 3 a esa altura. Está el paso peatonal... Sí, sí. Bueno, eso ya estaba. Era toda la Ruta 3 como era antiguamente. Una mano de vida, una mano de vuelta. Y yo, viste, estaba como en trance y miraba eso y era como si fuera que era... Hace 15 años atrás, lo que era Ruta 3, sin la del... El curación del medio, sin el coce peatonal. ¿Entendés? Si él me decía... Me hablaba como si fuera... Cuídate, fíjate... Está peligroso. Claro. Hay que tener cuidado. Esta zona es así. Yo estoy volviendo de acá, conozco la zona. Y nunca lo vi, al hombre. De repente, Héctor, no sé cómo explicarte. Todavía no tengo algo concreto pensándolo. Pensándolo, es como que me avanecí, aparecí en el Metrobús. Comienza en el Metrobús, en el puente del 29. La acción de segundo, ¿eh? Qué locura. O sea, no sabés cómo llegaste a ese lugar. No sé, no sé cómo hice seis paradas para llegar ahí. Y ahí sí había cuatro personas ahí. Y me quedé, como si fuera... Callado, mirando a todos lados. Es increíble que pueda haber. Cómo fui de un lado al otro. El hombre ya no lo vi más. Pero es como que me trasladó ahí. Qué locura. Qué locura, che. Gracias por compartirnos tu historia y tu evento sobrenatural. Te mando un abrazo grande, César. Nada, hasta ver, Carlos. Gracias. Que seguiremos en la radio. Gracias, gracias. Estamos en vivo. Vivo al 11 27 84 1073. La palabra vivo al 11 27 84 1073. Si querés salir al aire. Vivo al 11 27 84 1073. Hola, escribís la historia. Hola, Héctor. Me llamo Mariana. Vivo en Capital Federal, Barrio de Flores. Soy misionera. Y siempre me voy de vacaciones a Misiones y a Corrientes Capital. Porque ahí viven mis hermanas. Y hace dos años me fui de vacaciones y viajé de Apóstoles para Corrientes porque de ahí salía mi vuelo. Y me llevaba mi primo en su auto. Íbamos con mis viejos, mi primo, mi tía, mi hijo y yo. Era una noche con un poco de lluvia. Había muchos controles en la ruta y nos pararon, nos pidieron los papeles del auto, documentos, etc. Nos dijeron que íbamos excedidos de gente porque no íbamos todos con el cinturón de seguridad. Nos dejaron seguir y mi primo hizo como unos dos kilómetros y se dio cuenta que no tenía sus documentos. Se puso nervioso, paramos en plena ruta oscura a buscar. Él pensó que se los había quedado en el control o perdido. Entonces le dije a mi madre que tendríamos que cruzar para no quedar expuestos en la ruta. Cruzamos y caminamos hacia una tranquera que había. Apenas cruzamos, vi que la curva estaba muy cerrada y allí había cerca a un hombre caminando como si estuviera alcoholizado. Caminaba mal, pero yo solo veía a la persona caminando. Cuando le dije a mi mamá que se quedara quieta porque yo tenía miedo, me dio un escalofrío tremendo. Siguió caminando. Nos escondimos en unos arbustos y él, al pasar cerca de nosotras, se paró y nos miró. Pero no se le veía ni la ropa ni la cara. Pasó una camioneta y a él no se lo veía. Entonces después que se paró y nos miró, cruzó la ruta y se dirigió hacia el cartel donde nosotras habíamos bajado del auto. En eso que lo veo, le digo a mi madre, salgamos de ahí, porque iba a venir mi primo y no nos iba a ver. Yo muerta de miedo, salimos y justo venía el auto. Nos subimos sin mirar al hombre. Me subo y cuando el auto pasa por el cartel, el hombre ya no estaba. Desapareció. Yo creo que era un alma en pena, que quedó ahí después de un accidente. Héctor, te sigo desde POP 115. Amamos escucharte. Me devolviste el alma cuando te encontré. De bueno, gracias por estar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Altair. Quería contar una historia que le pasó a mi papá, que lamentablemente ya falleció y se llamaba Víctor. Esto pasó en el año alrededor de 1995. Mi papá trabajaba en el taxi y trabajaba más en el turno noche. Una noche de aquellas en invierno, muy oscura estaba, muy fría. Justo ve un pasajero sobre el centro de Buenos Aires. Muy extraño. Era raro, era pálido. Tenía el pelo para atrás. No pudo distinguir bien el rostro por la oscuridad que había en la noche. Lo recoge, este pasajero se sube y en el instante en que sube al taxi, mi papá siente un escalofrío terrible. Era una persona muy extraña, no hablaba. Solamente dijo que quería ir hasta la calle Lima, cerca del Canal 13. Lo llevó hasta allí, pero en el transcurso del viaje, mi papá estaba aterrorizado. Manejó automáticamente el auto y es como que no sentía nada. Esta persona no se movía, no hablaba, no decía ni una palabra. Su piel era pálida y no tenía un rostro normal. Era una persona con manos alargadas, con boca extraña. No se le veían bien los ojos, no lo podía distinguir. No decía ni una sola palabra. Él no podía distinguir bien desde la parte de los ojos para la parte de abajo. Tenía una ropa también que no la pudo ver muy bien y no era normal. Antes de bajarse, al llegar al destino, le pagó con un billete de dos pesos muy antiguo, algo muy extraño, porque hace rato no se veía en un billete tan viejo. Y sin decir ninguna palabra, bajó. Él, cuando se dio vuelta, en menos de un segundo, no lo vio más en la esquina de esa calle. Es como si se había desvenecido, como si había desaparecido. Algunos de los amigos que él les pudo contar esta historia, pensaron que era un etaterrestre, por la forma de actuar. Otros que era un fantasma. Yo pienso que era un etaterrestre. Bueno, nada, quería contar esta historia. Saludos, sector, desde el Jabuel, Zona Sur. Gracias. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-173. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-173. O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor OK. Estamos completamente en vivo, con más historias. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Hola? Maxi. Maxi, ¿cómo te va, Maxi? ¿De dónde sos? De Temperley. De Temperley. ¿Vos tenés una historia para contarnos? Sí, tengo varias. Tengo una, por ejemplo, No, no sé si era una broma, si era alguien con algún trastorno, la verdad no lo sé. Me llamó la atención este llamado, ¿eh? Muy extraño. Estamos en vivo. Qué raro todo, ¿no? 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Del otro lado, dice Marcos, Mi historia paranormal es muy potente. Sucedió hace cuatro años. Estaba durmiendo en mi habitación y me despierta una brisa helada que entra por la puerta. Quiero levantarme, pero siento que no puedo. En eso aparece una mujer alta, con cabello negro y muy largo, vestida de rojo. La pude ver bien, porque una luz de la calle entra por la ventana. Se quedó mirándome en la puerta y con una mano me mostró un reloj de arena. Después se fue. No flotaba, sino que caminaba normalmente. Fue muy turbio. Cuando me pude levantar a mirar, ya no había nadie. Vivo solo. Le conté todo a un sacerdote y tuvo temor. Me dijo que puede ser una aparición satánica. Esa es mi historia. Estamos en vivo por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Me llamo Camila. Hola Camila. ¿Estás en Uruguay? Sí, sí. Te escucho desde Uruguay. Me encanta tu programa. Qué bueno. ¿Cómo nos descubriste? Por YouTube. Por YouTube. Hace unos meses estaba viendo cosas paranormales y eso, y me saltó tu programa. Yo igual ya te conocía por programa intruso, ¿sí eso? Pero no sabía que tenías un programa de radio. Bueno, qué bueno que estés ahora con nosotros y que te hayas podido hacer este tiempo para contarnos tu historia. Bueno, mi historia empieza hace unos meses, más o menos abril, mayo. Me pasa que sueño todas las... Sueño, un sueño particular. Es como que estoy en el medio del campo, que hay arbustos, muchos árboles, mucha cosa verde, muy natural y que yo estoy ahí pero no me ven. Es como que yo estoy viendo a alguien que no sé si es hombre, no sé si es mujer y está como con una oscura con capucha que le tapa el rostro y está como haciendo cosas de... Percibo yo cosas de brujería, ¿no? Que está como haciendo alguna especie de conjuro o algo así y yo siento que es hacia mí. Pero, ¿qué pasa? Esa persona a mí no me ve pero yo sí la estoy viendo en tiempo y forma hacer esas cosas. Y me pasa la casualidad que es lo que yo venía sospechando que a los tres días más o menos tengo discusiones muy importantes con mi pareja. Entonces, es lo que me viene pasando todos los meses y no sé si es alguna especie de... como algún aviso, mira, te están haciendo algo. La verdad, no sé. ¿Qué te dicen? ¿Te dicen algo? No. No, 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 no escucho nada como que estén hablando pero es como que viéndolo todo ya me doy cuenta de todo lo que están haciendo. Como si estuvieras viendo una película sin sonido y te das cuenta de todo. Claro. Y me pasa que mi esposo por ejemplo es creyente y todas esas cosas y él tiene el pensamiento de que puede haber gente que no nos quiere ver juntos o que hacen esas cosas para hacerte daño o generar una separación y yo trato de no caer en eso porque sé que me empiezo a sugestionar y me hago mal la cabeza. Y quién podría haber perdón quiénes o quiénes podrían haberles querido hacer un daño a ustedes? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos la sospecha de su mamá porque sabemos que su mamá nunca estuvo de acuerdo con nuestra unión y sabemos que se dedica a esas cosas también y sabemos que puede ser por ahí su mamá es tu suegra la mamá de él la mamá de él sí y por qué el encono con usted o con vos por qué? Y es medio complicado porque yo qué sé desde un principio ella y yo cruzamos miradas y supimos que no nos íbamos a caer bien y ella es una mamá muy particular viste que tendría que entrar en mucho detalle pero es una persona que a mí a mi parecer es muy mala o sea tiene sus ventajas como mamá tiene su lado bueno en algunas cosas pero en otras este es como muy oscuro ¿no? se dedica a esas cosas le gusta a esas cosas y bueno me parece que cuando a alguien no le cae bien lo resuelve así Dios mío y en algún momento porque esto es interesante vos no es que sospechas de la brujería o del trabajo en tu contra de alguien que no conoces es alguien que conoces y es cercano ¿no hay chance de hablar con ella o de plantear qué le pasa o tratar de desactivarla? mira no la verdad no no hay forma este se ha intentado ¿no? pero han habido muchas cosas de por medio que no es como que la cosa quedó así viste cuando a veces te pasa que no 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 puede generar un vínculo y bueno no te queda de otra que que o sea ella nunca nos dio un indicio así viste como le pasa a otras personas que igual vienen y te dejan algo en tu casa como mira te estoy avisando que te estoy haciendo algo pero bueno teníamos la sospecha como quizás también puede ser alguien más yo no sé si es alguna especie de aviso o algo yo venía sospechando porque hace meses que me pasa esto y siempre la misma casualidad que después a los tres días más o menos tengo fuertes discusiones en casa y y son son peleas como vos decís bueno después de estar peleando me voy a separar claro 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 mira te digo me interesaría hoy le quiero contar a la gente que estamos esperando por Antonio Laceras que evidentemente tiene un inconveniente porque no nos podemos conectar con él hoy a la tarde había tenido un problema no voy a contar pero tiene que ver con un colaborador por eso bueno este me gustaría por un tercer celular pero voy a guardar esta parte si no tenemos la chance de hablar hoy voy a guardar esta parte de la charla para la semana que viene a ver que nos dice él que te parece si genial aparte yo te escucho todos los días este siempre estoy escuchando tu programa así que si no pasa hoy bueno no pasa nada la próxima vez dale bueno che te agradezco mucho este tiempo y te mando un beso grande no gracias a vos gracias un beso chau 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 estamos en vivo son historias reales en primera persona y vos estás ahí www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir este proyecto independiente y autogestionado si te gusta la trasnoche si te gusta que hayamos vuelto al formato original de trasnoche paranormal suscríbete por 100 pesos por mes www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebanaradio al 11 27841073 en mis redes sociales arroba Héctor Locutor en twitter mensaje privado Héctor dame el link o dame el link de los 5 meses y te lo paso por privado en arroba Héctor Locutor mi twitter o en arroba Héctor Locutor ok mi cuenta de instagram Héctor te cuento mi historia hace unos años una amiga tuvo un suceso paranormal alquilaron una casa y en esa casa espantaban a sus hijos primero empezaron espantando en el patio haciendo sonidos desiluidos luego tiraban piedritas y sus hijas vieron un hombre alto negro esconderse detrás detrás de los árboles después el hijo menor veía a un viejito sentado al lado de la cama que lo miraba o le conversaba así que se asustaron y tuvieron que ir a una iglesia les dieron una biblia y desde ahí dejaron de suceder cosas se enteraron que el verdadero dueño del alquiler era ese anciano que se había ahorcado en la casa y luego la mujer curandera la alquiló y también se había ahorcado su hijo así que se fue esta es mi historia la radio está espectacular 11 27 84 1073 Hola Héctor buenas noches soy Miguel de Cava te quería contar una historia que me pasó hace muchos años siendo guardia de seguridad en el viejo banco alemán ahí en San Miento esquina San Martín los guardias que estaban conmigo nadie quería pasar por el tercer piso porque escuchaban ruidos tiraban las cadenas de los baños y estaba totalmente vacío ese piso lo estaban desalojando iban a hacer otras oficinas nuevas así que estaban sacando todo hasta la alfombra sillas todo pero se escuchaba el ruido de que tiraban la cadena de los baños y bueno yo fui hice la recorrida y me encontré una nena chiquita jugando a las escondidas atrás de las cortinas cuando me acerqué la nena se me presentó y este estaba toda vestidita de rosa bien alineadita todo pero bueno este no había nadie no tenía que haber nadie fui apagué las luces cerré la puerta todo y cuando estaba saliendo para ir a tomar el ascensor se volvieron a encender las luces y otra vez la volví a ver escondida atrás de de las cortinas así que se ve que estaba jugando con alguien o con algo ahí que eran varias oficinas esa es una de las tantas que tengo Héctor tras la noche paranormal hola Héctor me encanta el programa me recuerda mucho a mi abuela Mari ella era una persona de campo y siempre me contaba cosas paranormales que le habían ocurrido a lo largo de su vida ella siempre me decía que no le cuente a mi mamá que ella me hablaba de esas cosas a lo mejor era porque no quería que mi madre se enoje pero a mí me encantaba ella me enseñó a comprender el plano paranormal y le agradezco una de las tantas vivencias fue que mi tío el hijo de mi abuela a él le gustaba jugar al juego de la copa una tarde mi abuela no estaba entonces decidieron jugar en su casa eran tres y cuando la copa se empezó a mover entre preguntas y respuestas uno de ellos le pidió a la copa que querían saber si era real la entidad que les hablaba y entonces que les diera una señal en ese momento a uno de ellos se le bajó la presión se asustaron mucho obvio dejaron de jugar para asistir a su amigo que se estaba desmayando al rato cuando mi tío pasa por la habitación de mi abuela no podía creer lo que veía mi abuela tenía un crucifijo de esos grandes de madera colgado en la pared de arriba de la cabecera de la cama y el Jesús de cerámica que estaba en la cruz estaba estallado roto en el piso no podía creer lo que veía luego mi abuela tuvo que hacer una limpieza en la casa esta historia es una de las tantas luego les iré contando más gracias por leerme Natalí desde Lomas de Zamora Héctor soy Rodrigo voy a contarles la historia de mi hermana desde muy chica ella suele tener estas experiencias paranormales oye voces y percibe presencias en su adolescencia fue a visitar a una amiga que estaba cuidando a su abuela mi hermana y su amiga tomaban mate en la planta baja en el piso superior la abuela dormía en su habitación en un instante mi hermana observa que la abuela baja caminando las escaleras y sale al jardín pasan las horas y mi hermana se extraña al no ver a la anciana regresar ya hacía frío mi hermana le cuenta a la amiga lo que había visto y ella queda estupefacta ¿la viste caminar? es imposible está postrada en la cama desde hace meses ambas suben a la habitación de la abuela y la encuentran sin vida puedo contarles miles de historias de mi hermana el programa es sencillamente espectacular contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba hectorlocutorok y vamos a comenzar este informe sobre las cosas más curiosas que suceden en los cementerios de México por uno de los entes más famosos un ser nombrado de distintas formas en diferentes tradiciones y en diferentes culturas a lo largo y a lo ancho del planeta banshee es como se la conoce en el folclore británico en brasil se la conoce como dama branca y en méxico muy usualmente se habla de la llorona todas presencias femeninas que vienen a anunciar la muerte o que vienen a llorarla algunas también pueden encerrar intenciones vengativas de hecho generalmente estas mujeres fantasmas que van vestidas de blanco se les aparecen a los hombres para castigarlos porque ellas en vida fueron víctimas de algún tipo de violencia machista y de violencia patriarcal esta es una parte de la leyenda que viene como cola de este personaje pero no necesariamente todas son dañinas en el panteón de san isidro en la ciudad de méxico por ejemplo cuentan que se ha visto este espectro rondar por las tumbas llorando y de pronto desaparecer súbitamente lo curioso es que no todas las historias de cementerios suceden adentro del cementerio mismo hay muchos relatos de trabajadores nocturnos de taxistas por ejemplo taxistas que aseguran que en la avenida san isidro que es aledaña al cementerio también vieron espectros de muchachas vestidas de blanco las cuales parecían pasajeras comunes al principio que piden ser llevadas hasta las puertas del cementerio pero en cuanto se bajan y le piden al taxista que la espere porque les va a pedir dinero a otra persona para poder pagar cuentan que al dirigir sus pasos a la puerta del cementerio esta muchacha desaparece lógicamente como taxista rajas amigo rajas de ahí el ejemplo clásico de fantasmas de cementerios en la historia por lo menos la historia reciente de México lo protagonizó el actor de televisión y conductor de radio esteban facundo gómez bruera que también se lo conoce simplemente como facundo era el año 2006 facundo se metió a un cementerio a la madrugada para grabar con una cámara de visión nocturna material que después iba a emitir en su programa incógnito así se llamaba algo medio de Blair Witch Project quería hacer el equipo el equipo perdón de producción que no era demasiado numeroso se había quedado afuera y él entró solo durante buena parte de la transmisión facundo camina y va insultando y va retando a los espíritus para que aparezcan y para que se hagan presentes no cree en los espíritus y lo grita lo grita a viva voz él va con su cámara y muestra que a la una y veintiocho de la madrugada entre las tumbas frente a una lápida hay un ser vestido de blanco con largos cabellos que está rezando y en el video se puede ver que él ya con cierto miedo en el cuerpo le habla y le dice amiga ¿cómo te llamás? amiga este personaje gira su rostro y el efecto de la cámara de visión nocturna hace que sus ojos brillen de forma impactante facundo toma sus cosas rápidamente y entre insultos y gritos se va y hace unos meses al final el conductor se refirió a este momento en un programa también de televisión dijo que todavía 15 años más tarde no tiene una respuesta lógica a lo que pasó esa noche y dijo que era algo que se venía tejiendo como bueno puede haber sido una broma de la producción pero él consideró que no que sus compañeros jamás pudieron planear algo así sí sé que mi producción no me pudo haber hecho la broma porque ese día no iba a grabar eso dijo Facundo en este programa hace tan solo unos meses fuimos a hacer otras cosas y les dije che creo que estaría bueno probar algo nuevo para el programa voy a intentar una cosa nadie va a creer en fantasmas pero quién tiene los huevos para irse a parar y decir a ver si hay algo que se metan en mí demuéstrenmelo y la producción se había quedado afuera del cementerio así que es imposible que me pudieran haber hecho una broma sea verdad o sea mentira esta niña fantasma no solamente quedó documentada para la posteridad y la pueden encontrar fácilmente en internet sino que ya quedó dentro de todo el mundo sobrenatural de la ciudad de México hay muchos rituales pertenecientes a religiones y a credos paganos que están relacionados estrechamente con los cementerios de México se utilizan en estos rituales partes de cadáveres para que se dice el espíritu del muerto quede a merced del brujo o la bruja que llevó a cabo el ritual y obedezca cada mandato que se le haga de ahí que todos los panteones de la ciudad de México de zonas populares como el panteón de Guadalupe Hidalgo tengan fama de ser lugares donde la profanación de tumbas se haga de forma usual de hecho algunos dicen que ha habido casos de sobornos a la misma gente a los mismos laburantes que están en el lugar o por medio directamente de la irrupción al cementerio por las noches el saqueo de restos humanos se lleva a cabo con diversos fines rituales y se alimenta cada vez más esta leyenda urbana no hace falta irse tan lejos y sacar cuerpos hay rituales de brujería que toman otros elementos para llevar a cabo estas prácticas y una de las cosas que toman es la tierra la tierra de panteón la tierra de cementerio ¿por qué? dicen que al ser alimentada por restos humanos causa efectos negativos cuando es usada en pociones o en brebajes la finalidad de estos rituales es que las personas a las que se les ha dado de comer o de beber este tipo de brebajes este tipo de pociones con tierra de cementerio enfermen les vaya mal en negocios les vaya mal en amor o incluso mueran pero acabo de nombrar al amor y el ser humano es un bicho enamoradizo y quizá el hechizo más conocido y más realizado en los cementerios de la ciudad de México sean los amarres prácticamente dicen no existe un solo cementerio de México en donde no se haya hecho este tipo de brujería si uno busca entre las tumbas puede encontrarse con latas con cofrecitos con botellas enterradas que tienen adentro muñecos de trapo quizá relacionados con rituales vudú tienen fotografías aceites diversos objetos cartas escritas a mano que decretan enamoramiento o que decretan despecho e incluso animales muertos así que parece que el amor y la muerte están ligados desde tiempos inmemoriales así que después de todo esto que te conté seguís pensando que los cementerios son lugares pacíficos son lugares tranquilos seguís defendiendo que ahí adentro no pasa nada ni nadie te atreverías a cruzar alguna noche sus puertas tras noche paranormal maxi querido estás ahí en vivo cómo te va hola buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno en sí la historia no me pasó a mí le pasó a mi mujer ella es policía bueno estaban patrullando y en un momento tienen que entregar unos papeles al lado de una placita de juego bueno y la cuestión que cuando se bajan del patrullero van a entregar sus papeles y ven que la hamaca se hamacaba sola bueno ellos entregaron esos papeles y todo y cuando se iban a volver a subir la hamaca seguía hamacándose sola entonces mi mujer con las compañeras se acerca a la hamaca y una de ellas quiere parar la hamaca y corta y como que pasó algo y como que se asustaron y encima ellos lo grabaron o sea tenemos el video de lo que pasó y bueno entonces se subieron al móvil y se fueron que hacen al rato bajan a la comisaría van a la sala de moritoneo viste y ahí empiezan a buscar las cámaras y justo en la placita esa hay una cámara y bueno y se ponen a ver y retroceden todas las cámaras y justo se ve cuando bajan ellas y todo y la hamaca un cachito antes se empezaba a hamacar sola y ellos bueno ella vio todo eso y ellos también grabaron cuando se bajaron su compañera le llamó la atención que estaba la hamaca ahí y habían grabado el momento que ellos quisieron parar la hamaca y como que no pudieron viste así que bueno eso la historia qué locura ¿cuándo pasó esto? no, esto pasó hace una semana y justo nosotros escuchamos tu programa y bueno te quería contar esto pasó en Verónica en Verónica gracias Che por estar con nosotros Maxi te mando un abrazo grande gracias a vos está muy buena la radio te escuchamos siempre gracias Che un abrazo gracias Che chau chau Maxi en vivo historias de policías saben la cantidad de policías que están patrullando esta noche como todas las noches con nosotros gracias les pido un video a ver si hacemos un compiladito de todos los que están laburando los laburantes de la noche me pueden mandar un video ahora por whatsapp mostrando Héctor tienen que decir esto Héctor yo soy un laburante o yo soy una laburante de la noche y así escuchamos la trasnoche y me mandan un video mostrando como nos escuchan por Radio Concepto 95.5 por Bebana Radio en la compu en la app del teléfono en Youtube en Smart TV me muestran los laburantes nocturnos que están en vivo con un video al whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 los espero los espero ahora Héctor soy un laburante Héctor soy una laburante de la noche así te escuchamos envíame ya tu video al 11 27 84 10 73 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok tras noche paranormal hay una foto que me envió hace unos días un oyente que está en vivo y ahora lo saludo que es una foto muy particular porque se ve otro rostro pero que parece de una persona en un lugar muy extraño que te das cuenta que no podría haber otra persona ahí el oyente es Alejandro y está en vivo con nosotros Alejandro estás ahí aquí estoy ¿cómo andás Héctor? bien me contás y le contás a la gente la foto esta que nos mandaste que voy a compartir ¿de qué se trata? bueno sí esa foto la saqué tiene una antigüedad de 7 años aproximadamente y yo estaba volviendo de natación con mis hijos en ese momento la madre de los chicos estaba sacándole fotos a ellos a lo que jugaban y sacó una foto como hay un montón de esa secuencia de los chicos jugando y yo ingresando esa foto que veo ahí como un recuerdo hará cuestión de 3 años más o menos poniéndome a ver cómo habían crecido mis chicos y a ver cómo era esa época que uno se pone por ahí melancólico empiezo a observar las fotos las secuencias y también me miré yo porque está iba a ver cómo evolucioné cómo envejecí en este tiempo cuando acerco hacia mi cara cuando hago el zoom en mi cara veo una cara atrás de mi hombro en ese momento digo ¿quién es esta persona? un familiar alguien conocido y la verdad que me llamó mucho la atención porque no era no es una cara familiar no es de alguien conocido intentando recordar ese momento y de que alguien se me haya puesto tan cerca claro era imposible porque donde yo estaba ingresando es un garage que los chicos lo utilizaban para como playroom para jugar después de esa puerta de ese portón que se ve blanco había como un hall de recepción de un metro más o menos y después una reja que sí llegaba a la vereda y por la cercanía que está esa cara lo tendría que haber tenido acá en la nuca como soplándome la nuca claro y la verdad que es increíble porque pasó el tiempo la sigo mirando me sigue causando la misma sensación de ponerme la piel de gallina de no entender qué hace esa cara de la tez blanca de esos ojos claros este me sigue me sigue llamando mucho la atención eso este nunca nunca pude entender qué era lo que había pasado a quién hacía referencia y bueno a ver en esa casa donde habitábamos había pasaba rara nos pasaban cosas raras yo asumo que por ahí era parte de lo que sucedía ahí pero nunca pude asociar esa cara con algo particularmente de hecho en un momento trajimos una persona para que limpie la casa este y venía y venía con una persona muy conocida que está en la tele que tiene un apodo así de pirata si lo conozco y qué pasó Alejandro y esa persona vino y vino con con un aparato de radioestesia creo que se llamaba algo así yo la verdad que me cuesta mucho creer en esas cosas ¿no? y te voy a contar un poco saliendo de esa foto me cuesta me cuesta mucho creer en esas cosas pero la verdad que cuando empezaba con ese aparatito y empezaba a sonar en un momento me dice bueno lo tenés ahí está ahí parada ¿quién está ahí parada? me dice la ¿cómo es que me dijo? la presencia o me dice está ahí está ahí parada y no se está observando yo la verdad que no veía nada este la persona que estaba conmigo sí decía que lo veía y la verdad que eran situaciones que no te ponen bien en el sentido de decir qué es lo que está sucediendo que yo no veo y él me decía no tenés que mirar no tenés que mirar con los ojos tenés que mirar de otra manera bueno intentando llegar a esa mirada que yo no llegué no lo pude ver y bueno y había un montón de cuestiones que yo cuando había comprado la casa por ejemplo había un escudo de la familia anterior que él me preguntó esta persona me dijo ¿qué es este escudo? le digo no sé de la familia anterior eso es masónico ¿por qué lo tenés vos? sacarlos ya me dijo un montón de cosas que él me dijo pasaron después pasaron y resumiendote el final yo cuando esa casa la tuve la vendí y en ese 31 de enero que la entrego del 2017 más o menos creo que estoy bien por la fecha quedé solo en la casa y le digo y le hablé a la casa y le digo escúchame yo nunca te vi ni creí pero como que lo amenacé a lo que estaba ahí y le digo si tenés cojones mostrate y yo Héctor esto te lo digo y se me pone la piel de gallina yo terminé de decir eso y como si hubiesen corrido un piano arriba pero fue inmediato Dios yo salí salí a la calle a ver porque sigo sin creer en esas cosas me cuesta salgo por ver si había un camión de basura un camión que había pasado no había nada obviamente ingreso nuevamente y vuelve a pasar el mismo ruido en ese momento lo mandé si lo despedí y me quedé esperando en la puerta de la casa a la gente para entregarle la llave Dios esa es mi experiencia con estas cosas que yo las cuento me cuesta creerlas pero yo las viví yo las viví y el tema de esa foto la foto le vamos a tapar la cara a los chicos y la puedo subir dale obvio tenés toda mi autorización si si por supuesto bueno ahora la modificamos y la subo a twitter con el hashtag trasnoche paranormal para que la vean por ahí todos en twitter y después en todo caso volvemos a charlar más adelante te mando un abrazo cuando quieras sector es tu disposición te mando un abrazo gracias chau chau bueno fuerte la foto ya la subo esperen que blureamos la cara de los chicos y la subimos con el hashtag numeral trasnoche paranormal a mi cuenta de twitter arroba héctor locutor es muy fuerte la foto arroba héctor locutor ya la estoy subiendo a mi cuenta de twitter arroba héctor locutor muy fuerte de verdad hola héctor buenas noches quiero relatar esta historia porque me trae escalos fríos de tan solo acordarme la titularía la casa del terror todo comenzó todo comenzó hace 12 años cuando mi familia y yo decidimos mudarnos a una casa en familia la casa era hermosa los primeros días todo parecía normal y lindo hasta que un día común y soleado decidimos rascar la tierra del cantero con mi madre para poner plantas en ese momento yo tenía 9 años hoy tengo 22 y jamás voy a olvidar de ese terror que vivimos en casa cuando empezamos a rascar la tierra sacamos piedras envueltas y atadas con hilo y llenas de sangre con pelos blancos y grises inmediatamente nos fuimos a lavar las manos y ahí comenzó la tortura al otro día con mi mamá fuimos a la casa de mi tía a visitarla y se quedó mi hermano mayor junto a mi otro primo cuidando a mi hermano menor que en ese momento él tenía 2 años hoy tiene 14 ellos estaban jugando a la playstation el nene dormía a siesta de repente comenzaron a escuchar quejidos que venían de la habitación donde estaba durmiendo el nene cuando lo van a ver lo encontraron convulsionando con una baba espesa y su boca torcida pensaron que se había ahogado con la comida pero no mi padre se encontraba trabajando mi mamá y yo no nos encontrábamos en ese momento nos llama desesperado mi hermano para decirnos lo que estaba pasando lo llevan a urgencias estuvo 40 minutos sin oxigenar en su cerebro hoy es un niño normal pero con un retraso madurativo él era sano y le agarró esa enfermedad en esa casa esa noche mis padres fueron a la iglesia porque somos muy creyentes en Dios y nos quedamos mis hermanos y yo solos nunca voy a olvidar que mi hermano con tan solo 2 años empezó a gritar y a llorar hasta hacerse pisa encima diciéndome no te muevas no vayas para ahí por favor la nena te quiere matar no podíamos calmarlo desesperada y asustada llamé a mi mamá y le dije que viniera rápido por favor esa misma noche nos acostamos a dormir yo dormía en la habitación con mi hermano mayor y el menor con mis padres a las 3 y cuarto de la madrugada me despierta el sonido del ventilador que se prendió solo cuando lo apago y vuelvo a la cama en el comedor se enciende la música muy fuerte con la canción Ave María la fui a apagar la desenchufé todos dormían menos mi hermano mayor que escuchó todo vuelvo a la cama se vuelve a encender la radio no pudimos dormir del miedo que teníamos al otro día decidieron mis papás que venga un pastor a la casa a curarla vino y no pasó nada todo seguía igual días siguientes estaba sentada en la computadora y veo pasar a mi madre a la habitación y cerrar la puerta muy fuerte me doy vuelta y le pregunté por qué cerró la puerta así y ella se asoma desde la cocina y me dijo yo estoy acá no era mi mamá pero yo la vi pasar a ella mi hermanito tenía dos años y hablaba y hacía la voz de su amigo imaginario que él decía que era bueno y lo describió como un perro gris con ojos rojos apodado Cani y decía que el malo se llamaba Pupu lloraba diciendo que Pupu era muy malo era mi mamá yendo a colgar la ropa y sentir que alguien la estaba observando constantemente un día ya no dábamos más y mi tía que era pastora vino a curar la casa se encerraron en una habitación que era donde dormían mis padres y mi hermanito les dijo que en ningún momento abrieran los ojos empezó a orar de repente una de mis tías que estaba ahí sintió que levitaba y algo la empujó contra la pared hasta caer al piso no dábamos más nos turnábamos a la noche con mi mamá mi papá y mi hermano para un día quedarnos despiertos dos y al otro día otros para que el nene pudiera dormir porque esa nena que él veía lo atormentaba hasta que nos enteramos al otro día por los vecinos que esa nena que él veía no era una nena era una mujer grande que sufría enanismo y se ahorcó en esa casa esa era la nena que él veía su madre hacía magia negra y la chica que vivió ahí murió de epilepsia lo mismo que le agarró mi hermano en esa casa y el padre que era zapatero como mi papá coincidencia dirán no sé llámenlo como quieran pero sí no nos íbamos no nos queríamos ir sin embargo tuvimos que hacerlo porque eso nos iba matando lentamente fue una experiencia inolvidable macabra y paranormal que pudimos tener pasan los años y seguimos acordándonos de esa casa esa casa que estaba maldita esa casa que era demoníaca de verdad el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal Héctor Rossi en concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio tras noche paranormal bueno aunque sea unos minutitos lo vamos a tener en vivo con nosotros hoy fue una jornada complicada pero está en vivo él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco conferencista y escritor y es para nosotros el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio estás ahí pero acá estoy acá estoy muy buenas noches como va fluyendo todo eso muy bien en un rato nos vamos a ver en Canal 26 le cuento a la gente porque cuando cruzamos la medianoche 2 de julio el día mundial del OVNI vamos a hablar de eso en la tele pero claro exactamente y porque es el día mundial del OVNI en fin pero lo dejamos para hablarlo en televisión si señor bueno hacemos un mini consultorio y el jueves que viene volvemos con el formato original pero me parece excelente adelante adelante amigos que hace sector buenas noches como estás más que nada el mensaje para Antonio Laceras sabes que yo tengo un sobrino que falleció hace 3 años aproximadamente era chiquito y la verdad que no suelo pensar en él ni pienso no pienso en él realmente pero el día de hoy estuve pensando todo el día en él no sé por qué todo el día estuve pensando en él y cuando llego a casa le cuento a mi pareja a mi mujer y le digo sabes que pensé mucho tiempo me dice sabes que yo soñé con Santiago ayer me dice o sea más que nada la pregunta es primero lo raro porque no estuvimos hablando de él ni tampoco ni nada y bueno quería saber por qué se puede llegar a pasar eso que alguien piense tanto en una persona sin contarle a la otra y la otra sueña también con la misma persona tras noche paranormal Antonio un típico ejemplo de telepatía alguien que soñó con una persona pero ese sueño lo ha movilizado de tal forma que no lo dice verbalmente pero lo transmite telepáticamente entonces su pareja capta eso y se pasa el día pensando en aquella persona pero eso es una transmisión bien telepática eso es bien parapsicológico y por supuesto se da de manera inconsciente no está hecho a propósito ni nada bien buenas noches Héctor esta es una consulta para el profe Laceras yo estaría teniendo sueños recurrentes con con el tema de que salgo sueño que salgo de mi casa al hall afuera y veo aviones ¿no? aviones medianos de grandes cayéndose es decir se rompen viste los veo como en picada y varios lo que me llama la atención es que ninguno cae sobre mi casa ¿no? caen como que yo los veo así ¿no? en el horizonte quería saber qué significado tiene este sueño muchas gracias y el programa está muy bueno Antonio advierte sobre peligros cercanos que todavía no están tan avanzados como para afectar a la persona pero está advirtiendo sobre peligros cercanos que pueden ser de cualquier orden así que el oyente que preste atención a lo que está pasando en su vida porque hay algún peligro algún peligro todavía no está encima de él ese peligro pero está cercano hola Héctor buenas noches esta es una consulta para el profe las heras bueno la consulta es la siguiente se trata de un sueño que tuve donde sueño con una cifra numérica compuesta por tres números tres y cinco números cinco ¿sí? una cifra entera compuesta por tres números tres y cinco números cinco y en el sueño me aparecen esos números y yo misma me digo en el sueño tenés que recordar estos números al despertar no te olvides de recordar estos números al despertar porque son importantes y bueno ese es el sueño quisiera por favor saber si el profe las heras me puede ayudar a comprender si tiene algún significado o no este sueño muchas gracias y aguante la trasnoche trasnoche paranormal yo anoté tres 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 cinco 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 para que visualmente comprendiera un poco mejor lo que decía Antonio exacto lo que tenemos que tener en cuenta ahí son los dos números clave el tres y el cinco 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 más tres ocho es el número del universo del infinito el tres en particular es el número del espíritu y cinco es un número vinculado a lo material cinco más tres nos da el infinito ocho es infinito así que ese sueño tiene que ver con algo que el soñante en este caso el soñante está en su psiquismo en su pensamiento pergeñando de alguna nueva actividad de alguna apertura de caminos de atreverse a otros horizontes aún no recorridos tiene que ver con la expansión bien expansión personal hablo en su desarrollo personal bien el último de hoy y el jueves que viene vamos a tener más tiempo a ver que dicen los amigos buenas noches tengo una pregunta para las heras para antario las heras yo tuve un sueño hace mucho en el sueño yo me encontraba mirando por una ventana hacia afuera era de día y de atrás me abraza mi abuela por la cual ya falleció hace mucho se me aparece el sueño me abraza y me abraza y me dice que se tenía que venía a avisarme que se tenía que llevar a mi viejo que se lo tenía que llevar que ya había cumplido su tiempo y yo agarré y le dije le discutí enojado le dije en el sueño que no se lo podía llevar porque él laburó toda la vida y nunca había disfrutado de nada y bueno a los dos días de ese sueño mi viejo tú tienes una CV y cae en el hospital se lo llevan al hospital él trabajaba en la luz se lo llevan al hospital a la capital al hueme al sanatorio hueme y quedó sin secuelas gracias a Dios quedó sin secuelas todavía lo tengo y bueno quería preguntarle si eso fue una aparición un aviso se me apareció mi abuela en el sueño o fueron cosas mías tras noche paranormal Antonio también tiene que ver con lo parapsicológico y lo telepático no hay duda que el oyente captó por vía telepática en forma onírica alguna situación que ya se estaba dando en el cuerpo de su padre y que lo iba a llevar a la CV y entonces aparece el temor simbolizado por la abuela la aparición de la abuela diciendo me lo tengo que llevar al otro mundo ha llegado el momento en que desencarne el oyente obviamente dice no esto no es posible y luego se resuelve con el hecho concreto donde se produce el ACV sin embargo el padre sale adelante y sin secuelas esto es muy importante porque hay muchos sueños de la gente que tienen que ver con situaciones de salud que después ocurren y entonces más de una vez la persona teme habré sido yo que soñé esto y lo produje o en este caso habrá sido el espíritu de la abuela que quería llevarse a mi padre al más allá no estas son captaciones de tipo telepático donde el inconsciente detecta que en la otra persona se está por producir un hecho en este caso el ACV Antonio el jueves que viene le vamos a dedicar más tiempo al consultorio pero quiero invitarte a dejar tus redes sociales para que se puedan poner en contacto directamente con vos con todo gusto mi página web www.antonio.laseras.com antonio.laseras.com mi instagram a laseras 1 a laseras con el número 1 al final mi página en facebook antonio.laseras y mi twitter arroba laseras antonio arroba laseras antonio antonio.laseras en vivo con nosotros nos vemos en un rato en la tele exactamente luminoso abrazo para todos un abrazo grande antonio.laseras en vivo con nosotros en la super trasnoche paranormal en vivo el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 la noche paranormal por pepana radio señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal se viene la rifa bebanera este sábado 3 de julio en mi cuenta de instagram sorteamos el arcade de sonarcade multijuegos 5 de la tarde en arroba héctor locutor ok 5 de la tarde en arroba héctor locutor ok sorteamos el arcade si quieres comprar tu rifa bebanera ya mismo no te quedes afuera llévate el arcade pedimela por whatsapp héctor quiero la rifa bebanera al 11 27 84 1073 héctor quiero la rifa bebanera 11 27 84 1073 es el momento crees la rifa 11 27 84 1073 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la casa de mi abuelito basada en hechos reales agosto 1986 tenía 7 años mi familia estaba destrozada en un accidente automovilístico habían perdido la vida mi abuela mi mamá y mi papá los únicos que nos salvamos fuimos mi abuelo y yo mi abuelo porque tenía puesto el cinturón y fue el único que no salió despedido por el parabrisas sobre la resbaladiza ruta 9 esa noche de tormenta y yo porque como acostumbraba a ir dormido tenía puesto doble cinturón de seguridad tenía una lesión en la clavícula pero nada grave aún recuerdo los gritos de mi abuelo cuando se bajó del auto no me acuerdo mucho más de esa noche es como si me hubiesen borrado un mes de mi vida no recuerdo el velorio de mis padres ni el de mi abuela pese a que estuve presente como todo chico me la pasé jugando con los muñecos de He-Man de eso me acuerdo perfecto jugando con los muñecos de He-Man incluso en la capilla del cementerio de Chacarita era rara la sensación sabía que mamá papá y la abuela se habían ido al cielo pero no sentía angustia no sé cómo explicarlo era como extrañarlos pero con la ilusión de que volverían a esa edad todavía no tenía conciencia de la muerte así que me fui a vivir a la casa de mi abuelito pobre viejo seguramente estaba destrozado pero le ponía mucha onda a todo me cocinaba me leía cuentos me obligaba a ver fotos de mis papás y de mi abuela sonriendo y el abuelo me decía miralos miralos porque así los tenés que recordar en ese momento no entendía por qué me machacaba con que memorizara las fotos con el tiempo y la terapia entendí cuando en medio de una sesión me vinieron todos juntos los flashbacks de aquella noche en la ruta y los cuerpos de mis viejos partidos por la mitad en el medio del asfalto pero en ese momento no lo recordaba todas las noches eran especiales mi abuelo me leía un cuento y me dejaba hasta tarde con la tele prendida se había comprado una videocasetera y yo me la pasaba viendo dibujos animados en VHS la colección completa de Mazinger Z una de esas noches me quedé dormido cuando me desperté la tele seguía encendida pero haciendo lluvia el video había terminado y la casetera se había apagado pero la tele no me encandilaba la luz del televisor pero podía distinguir a alguien parado detrás de él pensé que era mi abuelo pero no cuando mis pupilas me lo permitieron pude ver a mi abuela que dio la vuelta y se sentó en la punta de la cama estaba sonriendo con la ropa impecable se sentó en la cama y me dijo no tenés que llorarme ni vos ni tu abuelo estoy con tus papis acá y pronto el abuelo va a venir conmigo depende de vos tenés que matarlo y luego hacer lo mismo vamos que los estamos esperando y desapareció el mensaje era tremendo pero insisto con lo que les contaba antes cuando uno es chico no tiene noción de la muerte y a mí no me impresionaban esas cosas pero si me había quedado claro el mensaje mis papás y mi abuela me pedían que acelerara el encuentro con ellos durante varias noches se me apareció la abuela y siempre en medio de la madrugada incluso la abuela me había enseñado donde guardaba las armas mi abuelo pero me había dicho que tenía prohibido contárselo a él y que por ningún motivo entrara a su habitación algo de lógica tenía lo que me decía la abuela fantasma porque mi abuelo también me había prohibido entrar a su habitación eso empezó a intrigarme y como todo chico era una aventura si bien el espectro de mi abuela me había mostrado las armas que estaban guardadas en el último cajón de la cocina algo que comprobé cuando lo abrí me llamaba más la atención ir al lugar prohibido la habitación de mi abuelo mi abuelo cerraba la habitación por dentro cuando él estaba durmiendo y la dejaba con llave cuando él estaba afuera de su cuarto entrar era algo imposible porque incluso las únicas llaves las tenía siempre encima decidí preguntarle al espectro de mi abuela dónde estaban esas llaves y cómo podía obtenerlas y en ese momento descubrí que su expresión cambió era como cuando alguien intenta esconder su enojo tenía una sonrisa pero sus ojos destilaban odio empecé a tener miedo así que me decidí esa madrugada fui a la cocina abrí el cajón y cargué una de las armas mi abuela fantasma me había indicado cómo tenía que matar a mi abuelo esperarlo en el pasillo y cuando él fuera al baño dispararle por la espalda y luego hacer lo propio conmigo pero cuando mi abuelo abrió la puerta no salió del cuarto desde allí adentro me dijo no lo hagas no dispares esa no es tu abuela pasá vení que te voy a mostrar por qué no te dejo entrar a la habitación pasá pero por favor baja el arma dudé por un instante no sabía si mi abuela fantasma se iba a enojar y de hecho la vi flotando en el aire se me acercó y al oído me dijo simula que bajas el arma y disparale en la cara me acerqué caminando lentamente a la puerta que estaba a mitad del pasillo con el arma en la mano llegué ahí y cuando tuve a mi abuelo frente a frente solté el arma y nos fundimos en un abrazo en la habitación de mi abuelo había tres urnas con las cenizas de mis padres y de mi abuela por eso mi abuelo no quería que entrara sin embargo pude descubrir que mi abuela fantasma no era mi abuela sino un demonio que se hacía pasar por ella porque cuando lo tuve a mi abuelo frente a frente pude ver a sus espaldas adentro de su habitación a mis padres y a mi verdadera abuela parados resplandecientes y luminosos adentro del cuarto esperando para abrazarme hoy tengo cuarenta años y mi abuelo murió hoy vivo en esa misma casa y si bien no duermo en ese cuarto ese cuarto es mi propio altar allí están las cenizas de todos sus fotos y sus ropas hay un tocadiscos y la colección de mis viejos cuando quiero hablar con ellos me preparo un trago pongo uno de los vinilos me recuesto en el sillón y ellos aparecen para abrazarme y para cuidarme como cuando era un niño esta historia es real que tal Héctor te hablo desde Bahía Blanca provincia de Buenos Aires me llamo Marcelo trabajo siempre en el turno de noche de empleado remisero te hago un resumen mientras lo hago corta no los canso tengo un amigo que vivió momentos muy malos en lo que es paranormal ellos de chico se fueron con su familia y vivieron a casa y en esa casa nunca podían estar tranquilos de hecho a él una noche supuestamente alguien le aparece durmiendo y le clava las uñas en la espalda pensó que eran los hermanos se levanta le dice a los hermanos los hermanos estaban roncando y al otro día la madre viene a visitarlos y él andaba siempre en cuero y la madre le dice ¿qué te pasa? ¿qué tenés en la espalda? no sé me arde y tenía un tajo de 7 centímetros bueno fueron al hospital le pegaron con la gotita casi todo el trayecto y el plazo más grande le pusieron dos puntos cuestión y te hago un resumen en esa casa estaba media como maldita porque vivían dos hermanas una se muere la otra que era cuadripléjica y la que se muere sumaron los restos lo pusieron en una urna y la hermana en conmemoración a ella a que estaba muerta porque la casa era de las dos puso las cenizas en la mezcla que levantaban las paredes y por eso supuestamente había quedado maldita no se podía vivir en esa casa de hecho le desaparecían teléfonos, celular y muchas cosas que después terminaron encontrándolos en la parte interior de las paredes levantadas con turlock bueno, los escucho siempre y les mando un abrazo desde Vallablanca hola, buenas noches bueno, te cuento la historia nos fuimos a vivir a una casa que estábamos alquilando una casa grande de repente a ella le tenía mucho miedo a la oscuridad a la nena no quería que le apaguemos la luz ni nada de esas cosas y de un día para el otro empezó a jugar con un tal Masi un nene supuestamente ella que tenía 10 años la misma edad de ella desde ahí dejó de tenerle miedo a la oscuridad se metía en los placares cerraba la puerta estaba oscura y se sentía que hablaba con alguien y que le contestaba a esa persona y que ella lo hablaba y así siempre empezó a ser así apagábamos la luz de la pieza y ella no se molestaba para nada y seguía jugando con esa persona de noche y así teníamos que retarla para que duerma de noche de repente había veces que ella no quería jugar con el nene le decía no, no quiero jugar hoy estoy cansada y el nene se ve que la asustaba porque ella empezaba a llorar y yo le preguntaba qué le pasaba en la oscuridad y me decía no papi el nene me pone cara de monstruo no quiero jugar con ella y me asusta me decía ella y yo le decía bueno hija de jada y mi señora la retaba la empezaba a retar que no cree en eso que dejate joder que es mentira y así la empezó a martirar mi hija todos los días pasaba así ella se ponía a jugar con unos juguetes que tenía dentro un canastito todos los días lo tiraba el juguete y lo desparramaba por todos lados y se ponía a jugar con este nene y así pasaba la sé que la nena no estaba venía yo de trabajar me quedaba mirando tele y sentía en su pieza que tiraban los juguetes y me iba a ver y todos los juguetes desparramados por todos lados y así todos los días de repente una vuelta retándola a mi señora diciéndole que deje de joder ya está que con ese más si no existe no existe bueno pasó eso fue al mediodía a la noche de vuelta la volvió a retar la volvió a retar la mandó a mirar tele a la pieza anoche estaba yo en una computadora buscando una historia de una enfermedad que tiene mi hija la más chica y siento que empieza a gritar mi hija estaba gritando mamá papá mamá papá se va mi señora a ver qué pasaba y resulta sé que ella le dice mami 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 si se me pone adelante me hace cara de monstruo no me deja ver la tele correlo correlo y mi señora la reta y le dice ya está me cansaste basta basta morena basta de joder con eso este nene no existe no ve que no hay nadie de repente se da vuelta mi señora para volver a cocinar y el carrito empezó a saltar con la nena arriba del carrito empezó a saltar para todos lados a moverse para todos lados y bueno la señora la agarró a la nena salió corriendo para afuera yo quedé la vi que las dos salieron a correr para afuera no entendía nada y al rato vino con mi suegra la abuela con agua bendita y asustadas las dos la nena ella y le pregunté y bueno me había contado eso así que esa es mi historia y espero que les guste buenas noches radio buenas noches gente te quería contar sobre unos hechos paranormales que sucedieron en la base militar de Punta Indio yo trabajé muchos años ahí como chofer me llamo Damián trabajaba era marinero era soldado quiero contar que había unos unos cabos ahí que eran del interior un hangar el hangar número 6 yo me alojaba con algunos de ellos estos muchachos yo practicaban algunos ritos medio extraños tenían un gauchito gil una imagen tenían guardada en una covachita ahí que a veces le prendían sus velitas sus cosas la verdad yo lo respeto pero no me quería ni acercar a ver qué era lo que tenían ahí toda la noche era insoportable lo que sí no se podía dormir escuchar pasos mirándote arriba del lado de la cama yo despierto mirando para todos lados y los pasos de pies descalzos planchándose contra los mosaicos no haya nadie que te mueva en la cama que te hablen voces de familiares al oído uno podía querer escuchar voces de parientes míos que me hablaban al oído a estos tipos estas cosas no los molestaban para nada dormían los más tranquilos yo me levantaba cada rato prendía la luz y muchachos qué carajo pasa acá y ahora los tipos dormiste tierno hasta rompé la bola era insoportable las guardias a la noche que me tocaban era escuchar pasos de gente que entraba le abrían la puerta venga cabos venga soldados y uno salía atrás y afuera no había nadie absolutamente nadie ha pasado varias veces de estar en la guardia tomando mate tipo 3 la madrugada había varios vehículos de emergencia en el hangar S y la que siempre se prendía era la ambulancia se prendían las luces y las sirenas de la ambulancia mocinadas de la nada así un quilombo terrible adentro del hangar corrían manoteadas las llaves del talero había un solo juego de llave de ese vehículo y estaban todos los interruptores prendidos la verdad que era increíble lo que pasaba en ese hangar y lo que supongo que sigue pasando yo hasta que me fui eso pasaba hasta que me fui de pase eso sí siguió pasando había cabos o soldados que venían de otros destinos y venían tarde a dejar algunas mercaderías a dejar municiones o lo que sea y alojaban ahí y se despertaban a la noche te despertaban flaco dejás moverme la cama qué mierda pasa acá quién está acá prendían las luces eran totalmente insoportables lo que había ahí era insoportable había quiso dormir a otro lado yo prefería dormir en un camión prefería irme a otra guardia o sea hola Héctor buenas noches mira a mí hace poco me pasó de una noche estar soñando soñar con la con la defunta nona de mi esposa en donde en ese sueño yo estaba discutiendo con mi esposa en mi casa era todo mi casa la nona me lleva hasta la puerta de entrada de mi casa o sea yo vivo en el mismo terreno que mi mamá y cuando me lleva hasta la puerta de lo que sería para acceder al patio la nona me decía dale tocala tocala agárrala tocala puerta cuando yo toco la manija de la puerta de mi casa me despierto asustado da la casualidad que yo en mi casa del lado adentro no tengo picaporte directamente se abre con la llave y tengo la manija ciega de afuera a las dos horas me llama mi viejo apurado que resulta que habían entrado a robar al lado de mi casa donde yo guardo el auto cuando voy a salir por el patio veo que tengo una manija puesta del lado de adentro de mi casa o sea queda la cocina que yo no tengo picaporte ahí y me entero que habían querido entrar a mi casa o sea me entero por la situación que veo así que nada a veces si realmente los muertos se comunican con lo vivo parece que sí hola mi nombre es Judith soy de exaltación de la cruz bueno mi historia desde cuando era chica vivía en una casa con mis papás y mi hermana donde siempre se escuchaban cosas mi mamá siempre vivió espíritus y todo bueno entre algunas de las cosas que vi la que más me acuerdo y que es la que mejor vi más de cerca fue cuando era chica mis papás no estaban estaba con mi hermana y yo estaba haciendo la tarea acostada en mi cama y desde mi cama se veía la ventana que daba al living y se veía para afuera entonces yo estaba estudiando y en un momento miro afuera la ventana y veo una mujer toda con el pelo negro largo de blanco pero lo raro es que la vi como que caminaba como en cámara lenta algo medio raro en el momento yo agarré y como que pensé que podría ser alguien que entraba mi amiga es como que como ya estaba acostumbrada a ver cosas como que me hice la tonta y digo no, no, no debe ser nada raro debe ser mi amiga que también tenía el pelo largo y lacio bueno entonces quedó en la nada como estaba bastante acostumbrada a eso no dije nada y seguía estudiando y al rato baja mi hermana y se pone a hablar conmigo y yo le digo ¿qué pasa que bajaste? porque me parecía raro que viniera a hablar conmigo de la nada y la notaba media rara y me dice no, lo que pasa que estaba arriba me estaba mirando al espejo y vi una mujer con la misma descripción que yo había visto pasar atrás del espejo y me asustí y me vine con vos bueno así que ahí me di cuenta que no había sido mi amiga y que era un espíritu y nos fuimos rápido afuera porque nos dio miedo esa es mi historia y me gustó compartirlo hola buenas noches chicos un placer de volver a escucharlos mi nombre es Maru soy de zona sur de Lanús y mi historia es la siguiente en un departamento que vivíamos con mi mamá mi mamá recontra descreyente de todas estas cosas desde el día uno que nos mudamos que le pasaban cosas a ella le faltaban papeles o un armario que ella tenía con llave con las cosas del trabajo cada tanto se abría y se le caían todas las cosas todos los papeles al piso capaz perfumes que le aparecían en otro lado y así hasta que una vez una chica que venía a limpiar una vez por semana le pregunta a mi mamá si yo era hija de ella cosa que mi mamá se quedó porque yo soy adoptada pero esta señora no lo sabía le dijo que no y le preguntó por qué le hacía esa pregunta esta chica le dijo que siempre atrás de ella veía dos nenes de varones que decían que eran hijos de ella y mi mamá de joven tuvo dos hijos que nacieron pero a los pocos tiempos antes del año morían por problemas de nacimiento así que nada de ahí que claramente empezó a creer y esa señora le dijo que como que todo lo que le faltaba o esas cosas eran travesuras como que tenía que cerrar una etapa digamos con sus hijos pasados así que bueno esa es mi historia buenas noches la radio está buenísima bebana bebana bebanaradio.com bebana radio.com porque ahora tu celu es la radio chicos y chicas muchas gracias por acompañarme por hacer el programa con nosotros por querernos tanto la verdad los quiero un montón les mando un beso a todos se viene el fin de mañana viernes descansamos aquí en bebana radio maratón de historias en concepto no estamos al aire un beso a los colegas fin de semana día del locutor es el sábado así que ya saben me pueden saludar en arroba héctor locutor mi cuenta de twitter o en arroba héctor locutor ok por el día del locutor un beso grande a todos los colegas pasenla lindo nos escuchamos el lunes a las 10 de la noche en una nueva semana paranormal acá en concepto 95.5 acá en bebana radio para todos los que nos escuchan en spotify o en youtube sepan que es muy importante que nos ayuden si estás en youtube tocando la campana de notificaciones suscribiéndote a mi canal dejando un comentario dando un like todo nos ayuda para que cada vez más gente sepa que volvió la verdadera trasnoche paranormal al aire gracias totales por acompañarnos tengan un excelente fin de semana los quiero mucho se quedan con el bonus hasta las 2 de la mañana me pueden acompañar en canal 26 también hasta las 4 con la trasnoche de canal 26 super fin de semana para todos para todas nos vemos el lunes gracias chau trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido a la tía de morón gracias por la gran compañía siempre la noche paranormal en duplex con radioconcepto a la tía de morón